Y el último toque... Hola a todos, espero que estéis muy muy bien Yo estoy muy bien, un día más aquí con vosotros Y en el vídeo de hoy voy a hacer algo un poquito diferente Algo así para reírnos Y es un vídeo que es sólo para chicas Ya que sólo las chicas pueden entender estas situaciones No que va, es broma, realmente es un vídeo para todo el mundo En el vídeo de hoy os voy a enseñar unas cuantas situaciones Que sólo las chicas entienden Porque son cosas que no sé a vosotras Pero a mí me han pasado y me siguen pasando muchas veces En fin, solamente es un vídeo para subirnos el ánimo No sé, para divertirnos un rato Si te sientes identificada con alguna de estas situaciones Pues puedes dejármelo aquí en los comentarios Qué situación te ha sucedido Y por supuesto, si te gusta el vídeo No te olvides de regalarme un me gusta Y nada más, vamos a ver esas situaciones Que sólo las chicas entendemos Vamos a verlo ¿No te has vestido? Es que no tengo nada que ponerme Que no tienes nada que ponerte Está lleno de ropa Ya, pero no tengo nada que ponerme Uy, creo que te estás resfriando No, no tendrías un línex Sí, claro que sí Por supuesto Un momentito Gracias Sí, ya lo tengo No, no, no No, no, no Y el último toque No, 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 no No, 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 no Vale Este ojo está perfecto Ahora vamos a por este Uy Me he puesto demasiado Bueno Bueno, voy a oscurecer un poco más Este Vale Uy Ahora Ahora este está un poco más oscuro Bueno Voy a poner un poco más aquí Vale Un poquito más Están iguales No, un poquito más aquí Vale Ahora sí Ya están iguales Uff Yo quería Un look natural Pues esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya resultado interesante O divertido Al menos Mi objetivo en este vídeo No era otro que simplemente Reírnos un rato Y pasarlo bien Espero que lo haya conseguido Y que nada Simplemente os lo hayáis pasado bien Si te ha gustado el vídeo Como te he dicho antes No te olvides de regalarme un me gusta Para saber que te gustan los vídeos que voy haciendo Que te gusta mi canal Y eso me alegra muchísimo También si es la primera vez que pasas por aquí Y aún no te has suscrito Pues te animo que te suscribas Para no perderte ningún vídeo De los que están por llegar Y nada más Recordarte también Muchas cosas La última Que puedes pasar por mis redes sociales Que son estas de aquí Suscribirte Bueno Apuntarte Seguirme por las redes sociales Y así también Conocerme un poquito mejor Y ahora sí que He acabado Nos vemos muy prontito En el siguiente vídeo Chau